Se van, aquí está Ronald, dígale No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Yo desee Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya ni el sol Me calienta y estoy Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Y por favor Y por favor Dígale usted El público se pone de pie Y aplaude la presentación de Ronald Que enfrenta a la novata, la nueva Gaby Hablemos de EXA Ahí está la cabina EXA EXA FM La cadena de radio más escuchada Del mundo de habla hispana Presente en 60 ciudades De 8 países Nos acompaña Como todos los domingos No olvides escuchar Todos los lunes y miércoles El programa de la Academia 2011 A las 22 horas Por EXA FM Ahí está Gaby La nueva representante De la Academia Aquí está Enfrentando A Ronald Ronald Te pude ver sumamente conmovido No solamente haces maravillas vocales Sino que de verdad Te pude ver Con una proyección Que a mí casi las lágrimas Se me salieron ¿Por qué te llega tanto este tema? Creo que todos hemos pasado Algunos momentos en la vida Donde hemos dejado pasar El tren de la felicidad Y bueno Ese tema recuerda Y remueve todo eso Porque he dejado pasar Muchas veces El tren de la felicidad Por perseguir mis sueños Comienzan a correr Los últimos 4 minutos Para votar por ellos Corre tiempo ¿Quién debería ganar? Aquí está La sugerencia de los críticos ¿Qué tal? Muy buenas noches Mira Gaby ¿Qué pasó? Demasiado movimiento de manos No tuviste manejo de cámaras Y entonces ¿Qué sucedió? Que te veías sobreactuada Se veía La voz Era demasiado Demasiado No hubo tanta Tuviste interpretación física Pero no vocal Ten cuidado con eso ¿Por qué? Porque además Hay un comparativo Con Yuridia Que lo hizo Maravilloso ¿Te acuerdas De aquella final? Beto Nuestro maestro Beto Fue quien se encargó Entonces tienes un peso Muy grande ahí Gaby Cuidado con eso Ronald A mi punto de vista Me encantó Que dijeran eso Me encantó el reto Me encantó Esta manera Esta manera de pararte Tal vez empezaste mal La canción Tal vez debiste matizar Pero quedó muy claro ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué es lo que estás buscando? Tú buscas eso La pasión La música Y el talento Es un gusto Tenerte aquí Ronald Eres grande Ronald Efectivamente Fuiste De menos a más ¿Sí? Bordaste el tema Poco a poco Al principio Detalles de afinación Un final espectacular Estoy de acuerdo Con mi hermanita Vivi Haces de la voz Cosas increíbles Al final Tienes que tener cuidado Con las notas Con los detalles Para poder llegar A la super final De la academia Y Gaby Muchísima energía Tienes muy buen blues Dosifica Dosifica esa energía Ok Vas por buen camino Y bienvenida a la academia Gracias Para mí Ronald Extrañé un tema De Matiz Contigo Muy fuertemente Extrañé Al Ronald Romántico Hoy siento Que existió En ti Una proyección vocal Demasiado estridente Y al final Lo vi como Una actuación Acuérdate Que no es una comedia musical No es una canción Que se tiene que ver Teatral No caigas En lo que Cecilia Cayó en un momento dado Sigue siendo ese Baladista innovador Que cada vez Que se ha presentado Ha logrado cosas Que agregan valor Ahí está Tu perfil En agregar valor En el escenario Yo rápido Rápido Arturo Nada más quiero decir Creo que nos deja claro Entiendo lo que dices Pero que es un gran cantante Claro Que es un gran cantante Nadie lo duda Pero la responsabilidad Con cantantes como él Es sacar todo lo máximo Que se pueda Para poder llegar a la final Mejor que nada No una investidura Esos detalles Cuidado con las notas Gaby ¿Qué edad tienes? 20 20 años Ok Se escucha y se ven Tus 20 años en el escenario Me parece que tu primer concierto Está bien Nada sorprendente Pero No hubo No hubo No hubo pausa ¿No? Es decir Estabas hasta arriba Y en un momento dado Hacia abajo Hasta arriba y hasta abajo Cuando realmente tienes que ir Hacia arriba Llevando una cresta Llevando un valle Vocal Llevándonos de la mano A través de una interpretación Porque hiciste una interpretación Como en un campo minado Lleno de explosiones Por todos lados Muy bien Quedan 40 segundos Sigue votando el público El público tiene la última palabra Pero ustedes recomiendan ¿Quién debería ganar? Para mí Debe de ganar Ronald Para mí Definitivamente Ronald El joven Ronald Es el ganador Muy bien Muy bien Esa es la recomendación Aún les quedan a ustedes Públicos 20 segundos Gaby ¿Cómo te sentiste? Pues padre ¿No? Está chistoso Con este Me sentí muy emocionada Está increíble el escenario Lo gocé La verdad Entonces yo estoy contenta ¿Sí? ¿Sí? Está contenta Tráiganme el dinero de Gaby Y el dinero de Ronald Por favor Porque ya quedan solo Tres Dos Uno Y se cierra el tiempo Ya con el dinero Vamos a saber Cuánto se juega Cada uno Bueno Gaby comienza Su competencia Con 250 mil pesos Y Ronald Tiene 375 mil Claro que sí Está jugando Si pierde 187 mil 500 Vamos con la decisión Del público El sobre viene En camino Gracias Y el público Ha decidido Que el duelo Entre Ronald Y Gaby Sí ¡Ronald! Felicidades Ronald Gaby La mitad de tu dinero Ahora es de Ronald 125 mil pesos Entrégaselos A Ronald La pregunta importante Ronald Cambiando drásticamente De tema Quiero que me digas Honestamente Entre Hanser Y Melissa ¿Quién crees tú Que debería salir? Los quiero muchísimo A los dos Enormemente Creo que Hanser Ha mostrado Una variedad Y una diversidad A lo largo De toda la competencia Y ha tenido Noches consistentes Creo que Hanser Debería quedarse ¿Quieres decir Que tú consideras Que Hanser Debe salir? Que Hanser Debe quedarse Ok Melissa Para ti Debe de irse Y entre El otro duelo Que está conformado Por Eric Y Emanuel ¿Quién consideras tú Que debería de irse? Igual Los dos Súper talentosísimos Eric igual Yo creo que Creo que la academia Creo que la academia En general Tiene que apoyar Quiero dejar claro eso Son todos talentosos Pero un hombre Del que debería irse No digas El que debería quedarse Voy a eso Voy a eso Y apoyando la diversidad Quiero que mi compadre Eric Debería quedarse O sea Debería irse Emanuel Efectivamente Eso dice él Muy bien Le quiero decir Que a lo largo De los 70